El teleplanter o apuntador óptico es una herramienta de lectura que se puede utilizar para poder seguir un discurso o texto en una pantalla o espejo permitiendo a la persona tener un apoyo que le brinde confianza y seguridad al momento de hablar ya sea un discurso o en una grabación de videoclips.2 utilizando en cine, televisión, videos corporativos, conciertos y eventos En general esta herramienta permite al orador mantener un vínculo visual con su audiencia evitando tener que dirigir la mirada a un guión en papel o necesitar la ayuda de un apuntador En los casos en los que es importante mirar directamente a la cámara mientras se recita el texto, el teleplanter permite hacer las dos cosas a la vez Ya que el texto sea un proyecto sobre un espejo situado exactamente delante de la cámara Existen dos tipos de teleplanter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!